Estamos preparados para ganar en Barcelona, en Camp Nou, pero Barça es muy difícil y muy competitivo, entonces no es fácil, pero tenemos un senso muy bien en este momento. Después de victoria en Mallorca tenemos confianza y después de selección yo tengo más confianza, entonces estoy listo para sábado. En Barça tienes mucha calidad para jugar y todo, entonces es muy difícil para jugar contra nosotros y este año yo quiero también, es muy difícil. Para nosotros es mejor cuando los tres arriba no hay, pero no tienes suficiente cualidad para los otros jugadores, Griezmann y Frenkie Dion y Raketis y todo, entonces no es fácil en Camp Nou. Sí, un día muy complicado, ayer, pero ya, es el fútbol y creo en este momento lo más importante es el partido de sábado con buena sensación y posible ganar. No es un partido fácil, pero ya, es fútbol y me gustan los partidos muy difíciles porque son mejores partidos. Valencia necesita los resultados y luchar para todo. Yo tengo mucha confianza en este equipo y vamos a entrenar otra vez y vamos a luchar para sábado y para ganar sábado. Valencia jugué buenos partidos en Camp Nou y es muy bien para jugar allá, entonces yo creo que sábado un buen partido para todo y quiero ganar.